A continuación, presentamos la entrevista histórica que concedió el exoficial de inteligencia, David Childrose, al medio de comunicación NewsNation, y que ha causado un gran impacto en la prensa, en los círculos políticos y en la opinión pública de los Estados Unidos, ya que está considerada como una de las más importantes respecto al tema de los objetos voladores no identificados que se hayan dado jamás. ¿Usted es uno de los exfuncionarios de inteligencia más confiables en inteligencia y defensa de los Estados Unidos? Sí, lo fui. ¿A usted le confiaron los secretos más íntimos? Sí. ¿A qué conclusión llegaste al terminar tu trabajo con la fuerza de trabajo de UAP? El grupo de trabajo UAP rechazó el acceso a un amplio programa de recuperación de accidentes. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Entonces, me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres, son vehículos de origen no humano, exótico, que han aterrizado o se han estrellado. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando. ¿No? Creí que era una locura y que al principio me estaban engañando, que era una artimaña. La gente comenzó a confiar en mí, se me acercaron. Se me acercaron muchos oficiales y exoficiales. A muchos de ellos los conocía de casi toda mi carrera. Me confiaron que eran parte del programa, nombraron el programa. Yo nunca había escuchado de él y me dijeron, basado en todo el testimonio, y me dieron documentos y otras pruebas que en efecto existía un programa en la Fuerza de Trabajos UAP al que no teníamos acceso. Si tienes la razón, si nos estás diciendo la verdad, a todos, a todo el público norteamericano se le ha estado mintiendo durante décadas. Sí, hay una sofisticada campaña de desinformación que hace al público de Estados Unidos su objetivo y es extremadamente no ético e inmoral. Le estás diciendo a la raza humana por primera vez que un oficial representante de inteligencia de alto nivel del gobierno norteamericano está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no lo estamos. Los datos apuntan absolutamente de manera imperativa que no estamos solos. Tenemos cuerpos, tenemos especies no humanas, pues naturalmente cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces encuentras pilotos muertos. Y aunque no lo creas, por más fantástico que suene, es verdad. Tengo que estar seguro de esto, no lo estás inventando. Esto no es una mentira, no, para nada. Porque todos los que ven esto ahora te ven a la cara y se preguntan, ¿esta persona dice la verdad? Digo la verdad y me siento aquí bajo un enorme riesgo hacia mi persona y un obvio riesgo profesional por hablar hoy contigo. Asimismo, dentro de la emisión, los periodistas Elizabeth Vargas y Brian Enting reflexionaron en torno a las declaraciones del exoficial Davis Charles Brouche, ya que la revelación de un secreto de tan alto nivel tiene grandes implicaciones. Y es importante señalar que esta declaración del Pentágono desde Aaro, alega que este programa, ultra, ultra secreto, secreto, es tan secreto que guardan los secretos de Aaro. Exacto, y si lo que dice es verdad, toda la gente a ese alto nivel ni siquiera sabría que todo esto pasaba. Tengo que preguntarte, cuenta una historia convincente, y muy poca de esa historia, parece conocimiento de primera mano. ¿Está repitiendo lo que alguien más le dijo o lo que alguien más le mostró? Sí, eso es lo que hace, y dice que ha hablado con un determinado número de gente que tienen posiciones de un nivel muy alto, también tiene el nivel más alto de información de material clasificado, y que puede recibir, revisamos su historia, todas sus credenciales, lo revisaron pues, lo revisamos por completo, desafortunadamente no. Además, un par de personas hablaron públicamente para respaldarlo, gente de alto rango. Así fue, sí, salió un artículo hoy en la mañana, y creo que es interesante que no existe esfuerzo alguno que intente desacreditarlo, del Departamento de Defensa. Desde que fue dada a conocer la historia de David Charles Rush, el mismo día 5 de junio, diversos personajes de los ámbitos políticos y sociales, han manifestado sus opiniones en torno a estas revelaciones. El abogado y activista ambiental, Robert Francis Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, a través de su cuenta declaró lo siguiente. La información provino de un oficial de la agencia de inteligencia, altamente condecorado, y que formaba parte de un grupo de trabajo de la Marina. Otros exfuncionarios de inteligencia corroboran lo que dice. La teoría de la conspiración es una respuesta perezosa, que se niega a ver la información por sus propios méritos. Luis Elizondo, quien desde el año 2017 ha sido clave a todo lo largo del proceso de desclasificación, reaccionó a esta revelación con un breve mensaje, solidarizándose a través de su cuenta de Twitter con el exoficial de inteligencia. Adai, mi amigo y antiguo colega, gracias por tu valentía y honestidad. El reconocido diario británico The Guardian, en la portada de su edición de este martes 6 de junio, destacó que se insta a los Estados Unidos a revelar evidencias de ovnis después de que se ha firmado que tiene vehículos alienígenas intactos. En un profundo artículo, The Guardian explora y analiza paso a paso lo que ha significado las declaraciones del exoficial de inteligencia y las reacciones que se han generado en todo el mundo en los círculos políticos, militares y sociales, los cuales tienen que reaccionar y motivar a otros oficiales y mandos de alto rango a reconocer una realidad que desde hace mucho tiempo ha sido documentada por especialistas e investigadores. Las declaraciones de David Charles Grouch se perfilan para acelerar, además del proceso de desclasificación, las directrices para el pleno reconocimiento a nivel oficial de una realidad, y este sencillamente, que no estamos solos.